Estamos con un poeta de América, con realmente una voz importante dentro de las letras americanas y que afortunadamente reside entre nosotros y concurre permanentemente a la feria del libro. Y queremos preguntarle sus impresiones sobre este acontecimiento cultural que sin duda ha de ser significativo, sobre todo para aquellos que tienen oportunidad de conocer otros. Estamos con Elvio Romero. ¿Cómo está usted, Elvio Romero? Muy satisfecho de estar de nuevo en esta feria, que este año tiene una connotación tan importante como las anteriores. Y yo diría que tal vez más. Que tal vez más porque en el marco de la feria se realizará un evento que solamente se realiza en los países donde la apetencia cultural sobrepasa, se sobrepone a una de las dificultades económicas, que es el Congreso de Escritores. Yo pienso que es un esfuerzo muy grande el poder traer a Buenos Aires, escritores de tanta importancia, para un coloquio que indudablemente va a concitar la atención de todos los lectores argentinos. Siempre ávidos de conocer los quehaceres culturales de otras latitudes. Yo diría más, pienso que este Congreso está dentro de la línea, dentro de los proyectos de acercamiento latinoamericano. Puesto que supongo que el público que va a tener la oportunidad de dialogar con estos escritores extranjeros se van a enterar de lo que sucede en estos países. Porque a pesar de lo que hablamos, a pesar de lo que decimos, seguimos ignorándonos en gran medida. En gran medida. El caso, por ejemplo, nuestro, el caso del Paraguay. Yo pienso que hemos reiterado varias veces que somos, en cierto modo, el país olvidado. Es una cosa muy curiosa que conversando con escritores ilustrados en los temas latinoamericanos, generalmente se paralizan frente a esa frontera paraguaya. Hace unos pocos días, en una reunión privada que tuvimos con Nicolás Guillén, un viejo amigo, él hablaba de esta... de este desconocimiento paraguayo. Y todavía me pedía, me gustaría tener siquiera unas cuantas fotos de Asunción que no conozco. Porque es una de las pocas ciudades que nunca he visto. ¿Hay poco acceso a viajar por parte de ciertas personalidades a Asunción? Claro. Yo pienso que lo que falta es la atmósfera propicia para la visita de estas personas. Todos los países tienen una atmósfera cultural. Nosotros no tenemos una asociación de escritores que pudiera invitar a Nicolás Guillén y sobre todo ofrecerle la seguridad que necesita un gran poeta como él, quien no puede de ninguna manera asistir a un encuentro con escritores paraguayos y no decir lo que piensan sobre los problemas poéticos o sobre los problemas políticos que son los que en este momento inquietan a toda América Latina. ¿El Congreso es internacional? El Congreso es internacional, claro. Pero con escritores argentinos también. Pero con la mira puesta, por lo que usted dice, Elvio, con la mira puesta un poco en América o en Sudamérica. Yo pienso que sí. Fundamentalmente porque el público que va a ser argentino va a ser el que va a marcar las pautas del Congreso. Este es un Congreso bastante original en ese sentido, de que son ponencias muy breves, pero la mayor parte de los actos va a ser a público abierto y ya sabe usted que aquí hay una... un público, una juventud apetente de conocer problemas de otros países. Yo pienso que va a ser una cosa muy viva y sumamente interesante. ¿Las deliberaciones comienzan? El día 10. El día 10. El día 10 la inauguración y luego ya... Comienzan los trabajos. Comienzan los trabajos y las sesiones. Elvio, se me ocurre preguntarle, usted que conoce tanto a la Argentina quizá como su propio país, el Paraguay, ¿qué le sugiere el lema de nuestra feria internacional del libro de este año? O sea, el escritor y la libertad de la creación. El escritor y la libertad de la creación. Bueno, usted sabe que este es un tema no tan sencillo. porque en cierto modo el escritor, el verdadero escritor trata siempre de de fijar en su escritura todo lo que piensa se publique o no se publique. Lo que es importante para mí es que esta feria con este lema se realice en una atmósfera democrática como la que instaura el gobierno del doctor Alfonsín. Es decir, aquí hay una absoluta libertad de expresión. Es decir, la posibilidad de que todo escritor pueda publicar aquello que seguramente en otro momento no hubiera sido posible. Sin duda. Yo creo que esto es muy importante. Y pienso que el Congreso de Escritores va a hacer que algunos de los creadores de países europeos especialmente van a verdaderamente calibrar la maravillosa temperatura moral que existe en este momento aquí. Yo sé que usted estaba trabajando, Elvio. No quiero interrumpirlo más. Quiero decirle que en nombre de Radio Nacional y de todos mis compañeros nos sentimos muy honrados de que usted haya hecho uso de la palabra en este momento en los micrófonos de Radio Nacional. Y le deseamos toda la suerte que usted y su pueblo merece. Muchísimas gracias a ustedes. Desde la Feria Internacional del Libro del Autor al Lector junto al poeta Elvio Romero le saluda Alfredo de la Fuente.